Te diviértete verme así, con cara de mapet Sabes que me gusta alinearme Hago rock con tintes de pop, se puede decir porque usamos música electrónica, algo de pistas, pero en general es más power Y estamos acá en la trastienda por primera vez, ya tocamos en el Samsung el año pasado, estamos creciendo Y bueno, eso, lo que hacemos es para que la gente baile, la rompa, tratamos de estar bien arriba, mucha energía Y estamos muy contentos de ser esta primer trastienda, que ya la venimos desde el año pasado buscando Tenemos el disco que se llama Animal, el primer disco que salió en el 2011 y ya está por salir el segundo disco Así que estamos con muchos preparativos, el primero apareció CJ Ramón, el bajista de Ramones y Leo De Checo tocando la batería Y este segundo también promete tener lindos invitados Somos una banda pop de Avellaneda Estamos alrededor de un año hace que estamos tocando Y bueno, nos dieron la oportunidad de tocar acá en el ciclo este de promesas del pop Acá en la trastienda Un día cualquiera se activó el interruptor Influencias hay un montón Si querés encasillarnos con alguien de acá Estaríamos dentro de lo que es el formato de canción popular Estelares, los tipitos, turf Si no mucho más británico Vamos por ese lado del pop Pop como formato de canción popular Vaivén es una banda que hace canciones Es lo primero que me sale a decir cada vez que me preguntan qué hace la banda Que es un poco complejo Pero en realidad hacemos canciones Nos movemos un poco entre el funk, el pop, el rock Pero el sustento que tiene O el gancho que tiene con la gente Me parece que lo que hacemos es la canción Bueno, contentos de estar acá en la trastienda Porque me parece que es un escenario al que solos Una banda de nuestra estructura no podría haber llegado Entonces esto de unir fuerzas a través de un ciclo de promesas del pop Me parece que está piola porque nos da a tres bandas La posibilidad en todas juntas de acceder a un escenario como la trastienda Con lo que eso nos genera a nosotros a su vez Lo que vamos a presentar en este show Es sobre todo el adelanto del segundo disco Que si Dios quiere el mes que viene En Circo Beat vamos a grabarlo Así que bueno, la banda en esta etapa del año Estamos muy contentos por todo lo que está pasando Por haber llegado a la trastienda Por el disco que se viene Que para antes del fin de año pretendemos esté listo Así que contentos y felices En Nubes Tan solo suben Hasta el mar Tan solo suben Se te va a llegar En Nubes El tiempo que tuve No vuelve más No vuelve más Ah 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 CC por Antarctica Films Argentina